Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir déjeme dar un agradecimiento a todos los guerreros de la resistencia, a todos los guerreros que colaboran con este proyecto de libertad, con este oasis que es el mundo al rojo y el grupo de comunicación El Distrito. A todos como Emilio Martín, Lorenzo Cuesta, Gabriel Gómez, Turrión García, María Calava, José Ochando, María Tamayo, José Gaso, Francisca Ruiz, Javier García, Jorge Gálvez, Alfonso González, Carolina Meléndez de Valencia, Manuel Arbelo, Gabriel Gómez, Ángel San, Julieta Calavia, María Gadea y Ismaren Mármol. Muchísimas gracias a todos por colaborar con este proyecto, con este proyecto que intenta defender los valores de la patria que están siendo pisoteados por el marxismo. Y hoy pues lo decimos, hoy es un día de despedida para los amigos de Valencia, pero decirles a todos, los amigos de Valencia, que terminamos temporada allí, que pueden encontrar toda la información del mundo al rojo ahí en el teléfono, a ver si nos lo ponen en el teléfono de WhatsApp, a ver si nos lo ponen nuestros compañeros en el teléfono de WhatsApp, donde ustedes pueden mandar, ahí lo tienen, quiero información al 669-728-673, ustedes mandan ese mensaje y van a recibir toda la información de todos nuestros vídeos, del mundo al rojo y de todo, por lo tanto pueden seguir estando informados a la primera. Y vamos a conectar ya con Nueva York, con nuestra querida Mabel Petit, buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para todos ustedes desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Muy bien, vamos a tratar hoy una cosa muy importante, ya te lo voy adelantando a medida que vayamos metiendo vídeos. Lo primero de todo que queremos meter es, pues en Estados Unidos, lógicamente hay un vacío de poder, supuestamente los presidentes de Estados Unidos, no sé, ¿hay problemas de audio? No sé qué está pasando por ahí. A ver, señores de realización, cierren lo que tengan que cerrar. A ver si ahora estamos hablando, estamos hablando que en Estados Unidos, pues ni Kamala Harris ni Biden, verdaderamente están gobernando y sí se está hablando de que hay terceras personas que no están dando la cara que están manejando a este gobierno. Una de esas personas ha sido multitud de veces nombrada, como ha sido el señor Obama, pero otra también es Hillary Clinton. Queremos sacar un audio, un vídeo, donde el analista político Alfredo Jalife, que hablaba a las claras que Biden iba a ser sustituido por medio de la enmienda 25, que Kamala Harris iba a ser la presidenta y que Hillary Clinton iba a ser la vicepresidenta, pero sería la verdadera presidenta, o sea, que Kamala Harris sería, digamos, la presidenta de Paja. Vamos a escucharlo. ¿Qué escenario hay ahí? Y te lo adelanto. Van a, si gana Biden, van a lanzar la enmienda 25, donde optan para decir que no es funcional el presidente, y ahí va a entrar una vicepresidenta. De entrada, te digo, ¿quién va a ser? Va a ser Kamala Harris. ¡Hillary Clinton! ¡Hillary Clinton! Sí, porque Kamala Harris subiría, subiría presidenta, tomando el lugar de Biden, y entraría Hillary Clinton. Y Hillary Clinton sería dos veces, sería la verdadera presidenta y sería vicepresidenta. Y nunca en la historia de Estados Unidos se hubiera dado este escenario, se hubiera dado un escenario así, no solamente con la primera presidenta de su historia, sino con dos mujeres, una presidenta y otra vicepresidenta. Es decir, estamos ante escenarios que yo no veo cómo la otra parte los pueda aceptar. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver que Estados Unidos está viviendo una guerra civil que no se atreve a decir su nombre. Amigos, aquí hemos escuchado a Alfredo Jalife, que está hablando claramente de que el señor Biden va a salir del gobierno y va a entrar una vicepresidenta que va a ser la verdadera presidenta de los Estados Unidos. Maybor, ¿qué opinas de esto? Bueno, esas proyecciones se hacían cuando estaba todo el proceso de la campaña electoral. En estos momentos hay mucha información que surge de las especulaciones producto de la ausencia de transparencia a la hora de informar tanto la Casa Blanca como los entes adscritos al gobierno federal. Hemos observado que el oscurantismo no ha dado lugar a un espacio abierto donde los ciudadanos norteamericanos sepan exactamente qué está pasando en la Casa Blanca, sino que hemos observado, por el contrario, mentiras, información, medias verdades, y esto contribuye a que las especulaciones que se hicieron el año pasado sobre la salud de Joe Biden y sobre la presencia no solamente de la señora Kamala Harris, sino también de Hillary Clinton y de Barack Obama en el gobierno, pues hayan estado fortalecidas en los últimos días. Y Maybor, porque hay otras noticias, por ejemplo, la que dice que la sombra de Obama, qué influencia está ejerciendo la presidencia de Biden, ahí la tenemos. Otra noticia que habla de la sombra de los Obamas, se cierne sobre la vicepresidenta del Partido Demócrata. En definitiva, están saliendo muchas noticias, claramente, de que, lógicamente, puede ser que sea Hillary Clinton, como adelantaba este analista político, pero que también está el señor Obama y la señora Michelle Obama en la sombra del señor Biden. ¿Puede estar también el señor Obama y la señora Michelle Obama pretendiendo esa vicepresidencia del gobierno para luego tomar el control absoluto? Se escucha con frecuencia, y de hecho, la jefa de prensa de la Casa Blanca, la señora Psaki, ha señalado en varias oportunidades que el presidente Joe Biden conversa con asesores muy cercanos y en una de esas conversaciones se le salió que esa persona era Barack Obama. Acá, en los Estados Unidos, pero particularmente en las zonas cercanas a Washington, se escucha que el gobierno actual es de Joe Biden, de Harris y de Obama, porque es la misma política, es la misma vuelta al año 2015-2016, y se ha visto la presencia de expertos que trabajaron con Barack Obama en casi todos los centros de poder. Estamos observando cómo miembros del equipo Obama-Biden han copado el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, así como también inmigración y el Tesoro. Y esto hace que, en burla callejera, la gente diga que estamos bajo una tercera presidencia de Barack Obama. Se han adelantado algunos voceros del gobierno federal a decir que eso no es cierto, que si bien Obama ofrece algún tipo de apoyo a Biden, quien maneja el gobierno es Biden, pero en paralelo se observa cómo el comportamiento de Biden ha sido muy poco activo, pero a la vez bastante confuso. En estos momentos se está esperando, por ejemplo, que el de lo que se llama el Estado de la Unión, ya vamos hacia los 100 días de gobierno, y la propaganda del gobierno federal ha empezado a decir que jamás había un presidente que tenía tantos logros en un gobierno, y en paralelo se observa que aquí hay problemas de toda naturaleza. La aguda crisis humanitaria que se vive en la frontera es uno de esos elementos donde se puede ver claramente que hay una carencia de políticas que se están aplicando. Por otro lado, también está ausente la señora Kamala Harris, que todavía la andan esperando, no solamente en la frontera, sino también en los encuentros que se supone ella iba a tener con el gobierno de México y el gobierno de Guatemala. Muy por el contrario a lo que se ha dicho, los gobiernos de México y de Guatemala han desmentido a la administración Biden al decir que por lo menos nunca se llegó a un acuerdo con ellos, como si se tenía con el expresidente Donald Trump, para evitar que los migrantes llegaran a la frontera. Aquí hay como una especie de gobierno de palabras, de construcción de todo lo que es el léxico que se utiliza para llamar las cosas o para llamar, por ejemplo, la palabra crisis, no quiere ser usada, mientras que observamos que hay una crisis humanitaria aguda con más de 20.000 niños sin acompañante en la frontera sur. Pero la Casa Blanca decide que no es así y es un juego de palabras más que una acción de gobierno real. Joe Biden ha salido de manera sorpresiva esta semana que acaba de ocurrir a raíz de, por ejemplo, lo que fue la convicción de un policía blanco que en acciones policiales dio la muerte a George Floyd y el presidente Biden ha salido primero a instruir y a construir una barrera sobre el jurado que estaba evaluando las evidencias sobre el caso, empujando a que él quería una convicción correcta sobre ese caso y eso muchos lo han llamado obstrucción a la acción del jurado. Y por otro salió con la familia de George Floyd a celebrar la convicción del policía blanco y le ha dado un tinte bastante racista a todas las acciones que se acometieron durante esta semana. Así que te puedo decir que hay un juego hacia afuera con un enorme grado de propaganda donde Biden aparece físicamente en muy pocos lugares pero cuando lo hace es con un tinte diferente a lo que debería ser y por el otro lado se incrementan las opiniones según las cuales es Obama el que tiene el control de los hilos del poder. Entonces Maybor, podemos resumirlo de la siguiente forma todo está en el aire el señor Obama y la señora Michelle Obama en este caso señora Michelle Obama podría entrar como vicepresidenta del gobierno y ser la verdadera presidenta o como decía este analista político la señora Hillary Clinton podría entrar y controlar ese gobierno. Todo lo dejamos en el aire y seguiremos informando a ver si estas predicciones lógicamente pues se convierten en realidad o simplemente son predicciones pero bueno, la verdad que cuando el río suena agua lleva. Sí, hay una serie de mecanismos legales que permiten a la ausencia del presidente cubrir la plaza de la vicepresidente a través de las normas establecidas. Eso se da cuando ocurre un evento según el cual el presidente no puede ejercer la presidencia. Así es que hay que esperar. Por ahora ellos plantean que todo va bien y bueno, el pueblo norteamericano seguirá esperando a que Biden aparezca en el Estado de la Unión y en otros eventos donde se permita observar si él está realmente en capacidad de seguir gobernando este país lleno de conflictos. Pues Maybor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte saludo y cuídate muchísimo. Un gran abrazo para ustedes. Pues amigos, lo han escuchado claramente. Yo voy a pedir la reflexión del señor José Antonio Vera. Don José Antonio Vera, esto ya no es una simple especulación de chasca. Estamos hablando de que hay muchos indicios de que el señor Obama está detrás de estos dos. También tenemos el análisis o la predicción del analista político de que puede ser Hillary Clinton la que ocupe esa vicepresidencia. A final, esa vicepresidencia, digamos, va a ser la clave del próximo gobierno de Estados Unidos porque quien la ocupe, según estas predicciones, va a ser el verdadero presidente de los Estados Unidos. Bueno, sí, habría que ver que en ese caso Kamala Harris permitiera que siendo ella presidente, pues realmente presidiera a otra persona que no fuese ella. Ahí, en esa información, a mí me chocaba un poco en un principio porque entendía que probablemente eso no se podía hacer, pero echar las consultas oficiales que hay que hacer, efectivamente, sí. Si el señor, por aplicación de la enmienda 25, el señor Biden, no puede seguir siendo presidente de los Estados Unidos porque está inhabilitado por un motivo de salud, efectivamente, pasa a ser presidenta, la vicepresidenta, y queda ese cargo libre y la presidenta, que sería Kamala Harris, sí que puede designar, ¿por qué no?, efectivamente, a Hillary Clinton o a Michelle Obama, o a otra persona, pero podrían ser estas personas. Y, claro, lo que pasa es que en ese caso pues ya veríamos quién sería, quién de verdad podía mandar ahí porque el peso que puede tener un personaje como Hillary Clinton es tan fuerte que, efectivamente, son especulaciones, pero bien fundadas, es verdad. Pues estaré escuchando a nuestros invitados, amigos, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tercio porque, amigos, atención, las noticias que nos hablan de un supuesto nuevo Mesías según los judíos y el anticristo según el maestro Ra'at Salah. Atención, atención a esta noticia. Para hablar de este tema se ha incorporado en nuestra mesa de trabajo pues el sabio de Baddato, Ra'at Salah. Don Ra'at Salah, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. Don Ra'at, esas noticias que nos llegan tan preocupantes, primero que dicen los judíos que se acerca al fin del mundo, que esta pandemia es el fin del mundo y, lógicamente, cuando, según su tradición o su pensamiento, cuando llega el fin del mundo tendría que llegar un Mesías. Lógicamente, esto no es el fin del mundo ni el señor Ben David es el Mesías. Por lo tanto, ¿quién es este señor que se autoproclama Mesías pues, de alguna forma, situándose por encima del Hijo de Dios que es Jesucristo? Bueno, este Ezequiel, Ezequiel Ben David, pues, según los judíos, los ultraortodoxos, cumple el requisito de la profecía en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18 al 19. Cuando dice Yahvé, en estos versículos, habla con Moisés y dice «Vendrá un profeta y hablará en mi boca y predicará lo que yo decía». Además, hace milagros como hizo Moisés. Toda esta profecía está cumplida. ¿Cumplida está cumplida? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Jesucristo es judío, es de la tribu de David, además, hizo muchos milagros. Por lo tanto, y hay muchísimas profecías, en el Antiguo Testamento hay 100 profecías, se cumplen perfectamente con Jesucristo. Una de ellas, y muy, muy claras, cuando dice en Zacarías, en el capítulo 9, el versículo 9, dice «Entrará el Rey o el Mesías sobre un asno». Jesús entró en Jerusalén triunfado sobre un asno. Yo le voy a decir una pregunta. Entonces, está claro de que estamos hablando de que los sauceos, estos judíos, está valviendo de los judíos, lógicamente están hablando, este tal Ben David, este tal... Es un falso profeta. Es un falso profeta. Es un falso profeta. Claro. De los muchos que avisó Jesucristo. Que han salido. Por eso yo... Pero tenemos que ir a la pregunta. Si no es el Mesías, porque no lo es, porque lógicamente ni ha hecho milagros, ni ha hecho nada relevante en el mundo, ni nada semejante a lo que ha hecho Jesucristo, que además cambió el signo de la historia, lógicamente es un falso profeta de tercera. Si no lo es, entonces, ¿quién es? Es el anticristo, según su opinión. Es el anticristo. ¿Por qué es el anticristo? ¿Por qué? Lo voy a explicar. Primero, nosotros como cristianos, todos aquellos que proclaman profetas, el que vinieron y vienen y vendrán de su pues de Jesús, son falsos profetas y son anticristo. Porque Jesús mismo dijo en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin. Por lo tanto, no hay nadie de su pues de él. En el caso de Mahoma, también es un falso profeta y es un anticristo. Y también predicó en el nombre de Cristo. Por lo tanto, este chico o este señor es el anticristo. No solamente eso. O sea, yo conozco muy bien las traducciones judías. O sea, que si es el anticristo, digamos, nos tendríamos que ir al Apocalipsis y sería ese anticristo que habla San Juan en el Apocalipsis. Claro, en la carta de San Juan, en su primera carta, el capítulo 7, el versículo 2, dice claramente que viene mencionado cinco veces la palabra anticristo en las cartas del apóstol Juan. y dice claramente que el anticristo puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser un grupo de personas o una ideología. Y esta es una persona. Mahoma era una persona, el Islam una persona, la mazonería, también, otra organización. o sea, todos estos, todos los que vienen y proclaman que son el Mesías o están contra Jesús, el comunismo, es el anticristo también, porque no creen en Jesús como el Mesías. Por lo tanto, todos aquellos los que salen y dicen que somos el Mesías son el anticristo y son profetas falsos. Y aparte, Jesús mismo dijo en Mateo, en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 15, dice, vendrán falsos profetas y vendrán con piel de cordero. Pero en realidad tienen piel de lobos. Pero la llegada del anticristo está cercana a algún hecho relevante. es que según la traducción judía, ellos, los judíos, no creen en Jesús como el Mesías. Ellos todavía están esperando la llegada del Mesías. Aparte, no solamente eso, yo he estado en Jerusalén, hay un pared, un muro muy grande, no es el muro de la lamentación, atrás del muro hay una pared muy grande, justo está, no sé si alguien ha ido a Jerusalén, hay un cementerio de los musulmanes, ahí, ahí están enterrados los santos de los musulmanes que conquistaron Jerusalén. En este muro, según la traducción judía, por ahí entra el Mesías, el Mesías no sale así como una, sino que entra triunfado por esta pared, milagrosamente abre esta pared y entra, y este señor no entró. El anticristo solamente nosotros en la Biblia cristiana, en las escrituras gregas, se menciona al anticristo, sin embargo, en las traducciones judías, el Mesías para ellos vendrá para reunir a todo el pueblo de Israel en Jerusalén y solamente el pueblo de Israel que es el pueblo de Dios o de Yahvé el que salvará. Por lo tanto, este señor, aparte, también están predicando los ultraortodoxos que Ezequiel ben David se va a intentar hacer la paz en el mundo y va a empezar con el acercamiento entre los árabes y los judíos para establecer la paz y ahí viene el fin del mundo. Algo que es imposible de sugerir. O sea, llega al anticristo y llega al fin del mundo. No, llega al anticristo, establece la paz, reúne a todos los judíos, el pueblo judío, todo el pueblo de Israel en Jerusalén, se establece ahí el pueblo preferido de Israel y llega el fin del mundo. El fin del mundo para la traducción judía ultraortodoxa es que el fin del mundo acaba con todos aquellos que no son del pueblo elegidos. Es que es como, es que hay muchas sectas también, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová, de lo mismo, porque como es una secta judía también dicen lo mismo, dicen solamente ellos se salvarán en el fin del mundo. Pues están escuchando a don Ras, a Dan, amigos, yo creo que es una noticia que llama muchísimo la atención, seguiríamos informando de esto porque lógicamente no teníamos constancia de que Ezequiel, pues el falso profeta para la mayoría del mundo, pero el mesías para una secta judía, pues lógicamente esta persona hay que mirarlo muy de cerca y hay que mirar a sus pasos. Me pide la palabra don Ras, pero tiene 30 segundos. Sí, solamente quiero decir que como cristianos creyentes fieles al cristianismo, a la iglesia, tenemos que aplicar las palabras de Jesús, quien aguanta hasta el fin, salvará. Pues ahí tenemos la palabra de don Ras, a la ciabra. Quiero tener las palabras de todos ustedes, amigos, las palabras de los guerreros y para ello vamos a conectar con Verónica. Adelante Verónica. Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos, así es, ya tenemos todos los comentarios de nuestros espectadores, pero antes quiero recordarles las formas que tienen de visualizar nuestra maravillosa programación. La primera, nuestra página web distrito tv.es, allí pueden ver series, películas, programación infantil, además de por supuesto los programas diarios donde ven las noticias más veraces y más reales. También nuestro WhatsApp 669728673 y si escriben allí quiero información, les van a llegar todos los links por donde pueden ver nuestra programación. También en Telegram barra distrito televisión patrion distrito tv. Esas son las formas que tienen de por supuesto vernos y nosotros de llevarles la información real y veraz. Ahora sí vamos con todos sus mensajes referente al tema de España y lo controversial que están las elecciones en Madrid. Irene Montero da patadas al lenguaje, no respeta el sexo de las personas que están definidos sin importar hijas, hijos, hijes, es una falta de respeto para personas que tienen cualquier orientación sexual, sean heterosexuales, homosexuales, LGTBI, es una falta de respeto para todos. Montero es inculta e ignorante. Pues la verdad que es que la señora Irene Montero ya no tiene calificativos porque yo creo que es un insulto a la inteligencia. Pero yo también hay otra teoría que dice que es que no le llega bien el oxígeno al cerebro, ¿venónica? Pues entre escuchadas, escuchados y escuchades, yo no sé muy bien qué es lo que pasa, pero ahora sí me van a escuchar porque vamos con otro mensaje y con otra de sus opiniones. Sánchez quiere el dinero de Europa para hacerse millonario, igual que Iglesias, igual que toda la banda de Podemos. No creo a lo que ha llegado a mi país, no creo posible que nos gobierne la radicalidad. Quiero políticos de verdad. Y referente al tema de Estados Unidos que ya vamos rápido, tenemos un mensaje que nos dice Estados Unidos sumidos a la mafia comunista con este gobierno. No me extrañaría ver a Biden y a Kamala tomándose un café con Pablo Iglesias, detestable. Quiero gobiernos libres en mis dos patrias, Estados Unidos y España. Pues la verdad que sí, porque el Partido Demócrata, amigos, y como lo hemos visto con ese concejal demócrata que quiere destruir los símbolos hispanos en el escudo de la ciudad de San Diego, se está convirtiendo en un partido radical que no tiene nada que ver con el Partido Demócrata de toda la vida, que era un partido semejante al Partido Popular. Ahora se ha ido directamente a un partido marxista. Es así, un partido demócrata que los últimos gobiernos no han sido tan demócratas como se ha demostrado. Muchas gracias, Jesús Ángel. Pues un fuerte saludo, Tónica, por haber estado con todos nosotros. Y amigos, nos tenemos que despedir y vamos a despedir a nuestros invitados. Muchísimas gracias al maestro, al sabio de verdad. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Para mí siempre un placer estar aquí. Y muchísimas gracias al sabio de tres cantos, al señor José Antonio Vera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos, y nos despedimos de todos ustedes, nos despedimos de los amigos de Valencia, diciéndoles que terminamos esta temporada, pero que pronto volveremos y que pueden ver, pues si quieren seguir viendo el Mundo al Rojo, visiten nuestra página web, www.distritotv.es o manden el siguiente mensaje con su WhatsApp. Quiero información. Al número de WhatsApp, a ver si lo ponemos, ahí lo tenemos. Quiero información. Al número de WhatsApp, 669-728-673. Y ahí, amigos, pues seguirán recibiendo toda la información. Desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de la comunidad valenciana, a toda España, recordándoles que seguiremos luchando contra el marxismo y que sacaremos de su madriguera a esta infame ideología. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. Hasta pronto, amigos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.